¡Hola Colombia! Lamentablemente estamos en el último día de nuestro Bone and Tissue Days. Durante todo el mes de junio hemos visto los días jueves cirugías en vivo, cómo utilizar las matrices dénmicas a celulares en formas novedosas para hacer técnicas de ROG, cómo tratar nuestros maxilares atróficos y además las primeras tendencias en el tratamiento con células madres en combinación de diversos injertos. Además de junto al doctor Ricardo Kemp, cómo utilizar nuestros injertos en combinación con los provisorios para poder tener el perfil de emergencia perfecto. Estoy junto a mi compañero Arturo Robertazzi. Hola a todos, hola Colombia, ¿cómo vamos? Imagino que están bien y se mueren de ganas de poder tenernos una vez más en persona, como por lo menos nosotros. Exacto, tenemos que ir a Colombia. Para poder ir a Colombia y vamos a estar hablando de un tema increíble, junto al doctor Antonio Niñárez. María, entonces hoy tenemos sí el doctor, pero profesor Antonio Niñárez de la Universidad de Santiago, Galicia, España. La verdad es que el currículum del doctor es increíble, doctorado europeo en ontología, máster en periodontia en Lisman Dental Institute en London, una lista impresionante de premios y claramente artículos científicos. Entonces, vamos a escuchar hoy sobre perimplantitis con el profesor Antonio Niñárez. Gracias Antonio por estar con nosotros. No podemos ir a empezar. Entonces, gracias, gracias mucho. Muchas gracias Arturo y María. Vamos a compartir. Tienen que dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Muy bien. Pues, hola Colombia. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Gracias a Botis por esta iniciativa. Darme enhorabuena. Y esto no es el último. Inauguramos el primer Summer Bon Anticholais, porque ya estamos en verano. Entonces, en este Día de San Juan vamos a abordar un tema muy interesante que es la enfermedad del siglo XXI, que es la perimplantitis. En primer lugar, vamos a ver cuánta perimplantitis hay vamos a ver cómo se produce la perimplantitis, cómo se produce, es importante, porque si sabemos de la patogénesis sabemos mejor para tratarla. Y vamos a mostraros un poco un protocolo que llegó haciendo desde hace 12, 14 años de un tratamiento no quirúrgico con unos resultados muy buenos y también con cirugía reconstructiva alrededor de defectos óseos. Primero hay que hablar de la definición y en el último Workshop Mundial de Periodoncia claramente como define Berlund en su artículo y colaboradores es que es una patología asociada a placa dental. La placa dental está presente, es una infección que cursa con inflamación de la mucosa perimplantaria pero ojo, hay subsecuente pérdida del soporte óseo progresiva y esta palabra es fundamental porque la pérdida en los implantes es progresiva diferente que en los dientes. La pérdida de óseo en los dientes es lenta con periodos de actividad de remisión pero aquí ya utilizan el término de progresiva. Por eso es importante la definición, pérdida ósea progresiva de los tejidos que sujetan los implantes. Tenemos que recordar esta anatomía y es fundamental. Es decir, sabemos que en un diente tenemos unas fibras supracrestales que se insertan en el cemento radicular en cambio en un implante esas fibras no se insertan, van en paralelo o circunferencial al pilar o a la parte transmocosa del implante. ¿Qué quiere decir esto? Que el sellado en un diente es mucho más hermético que en un implante. Es decir, la cavidad mucal está contaminada y es fácil que todas las bacterias puedan migrar y colonizar zonas que puedan llegar al hueso. A diferencia que en un diente donde siempre va a haber una zona de fibras que se insertan y aíslan al hueso de la cavidad mucal. Por eso tenemos que tener en cuenta esto, que no es lo mismo un implante orzopédico, por ejemplo, de una cadera o de una rodilla, que están completamente aislados de medios contaminados a un implante dental donde es un implante transmucoso. Es un implante que se pone en la boca de un paciente donde hay bacterias. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esto, que no todos los implantes son iguales. ¿Y cuánta perimplantitis hay? en función de cómo definamos qué es perimplantitis o qué es pérdida o sea temprana. Yo aquí os resumo los artículos más importantes con más de 100 pacientes cada estudio epidemiológico y que por lo menos tienen 5 años de seguimiento. Porque si haces un estudio de perimplantitis de implantes que llevan 3 años en boca, va a haber menos. Pero por lo menos 5 años y con los criterios definidos por Santi Chappell donde definían como criterio de inclusión de perimplantitis aquellas pérdidas de 2 milímetros o más con respecto a la radiografía inicial. Entonces, fijaros que aquí encontramos 15 estudios y son estudios publicados en población como Ross Hansa que ven en Suecia, Mil Maries en España, Matarazzo es en Brasil, tenemos Daniel Rodrigo que es en España, Viñoletti en Italia, Wada en Japón, donde la estimación de 7 años de seguimiento de 3.500 pacientes 12.000 implantes hay un 22% de pacientes con perimplantitis y un 12% de implantes. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas con implantes se invocan más de 5 años, 1 de cada 4 personas tiene perimplantitis y 1 de cada 10 implantes tiene perimplantitis a los 5 años. Y es un número importante. ¿Por qué se produce? Bueno, tenemos que identificar los factores de riesgo y siempre los diferencio en 3 aspectos. Primero, los factores de riesgo asociados ¿a quién le coloco el implante? El paciente. Le colocamos el implante no a una boca, a una persona. Y sabemos todos que el tabaco, una diabetes mal controlada, la mala higiene y sobre todo aquellos pacientes que son periodontales que aunque los tratemos, esa susceptibilidad genética a la periodontitis la van a tener incluso a la perimplantitis. De hecho, se van a estudiar muchos monimorfismos genéticos que puedan predecir si a un paciente tiene más riesgo de sufrir de perimplantitis. Pero es importante, factor de riesgo, el paciente. ¿A quién se lo coloco? Tabaco, diabetes y sobre todo historia de periodontitis. ¿Dónde coloco el implante? Si hay poca ansia creativizada, el grosor del tejido, la altura, si hay infección al lado o la profundidad del vestíbulo. Y después tenemos el factor humano profesional, el dentista. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Si lo hacemos mal, hay más riesgo de perimplantitis. Desde la mala colocación del implante, de realizar prótesis. Es el factor del dentista desde el punto de vista quirúrgico y prostodóntico. Si hacemos un exceso de cemento, si colocamos el implante muy a vestibular o, por ejemplo, si hacemos prótesis que, digamos, no permitan un buen acceso a la higiene. Es donde es más complejo la limpieza y, por tanto, tenemos que tener cuidado con estos factores. ¿A quién le coloco el implante? ¿Dónde lo coloco? ¿Y cómo lo hago? Importante. Pero no olvidemos que el factor del volumen de la perimplantitis no es ni el tabaco ni la higiene, es el propio implante. El implante, si hay implante, puede haber perimplantitis, pero, ojo, es algo obvio, pero si no hay implante, es más difícil que haya perimplantitis. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, salvar más dientes. Ese es el primer mensaje. Si salvamos más dientes, vamos a tener menos perimplantitis. Tenemos que entender que la perimplantitis, a diferencia de que la periodontitis, la lesión es una lesión que llega al hueso en el implante, mientras que en el diente es una lesión que está como encapsulada. Lo que os comentaba al principio, siempre va a haber una zona en un diente de fibras sanas que se interponen entre la infección, en la inflamación y el hueso, mientras que el implante y la infección llega prácticamente al hueso, lo alcanza. Por eso hablamos muchas veces de una osteomelitis perimplantaria. Y a nivel microbiológico, aquí hay una infinidad de estudios, pero os lo resumo en una frase. Gran negativo anaerobio. Bacterias gran negativas anaerobias. Dos cosas importantes ahora para la patogénesis. Si conocemos patogénesis, sabemos tratar mejor la perimplantitis. Primero, que la infección llega al hueso y que las bacterias que lo producen son gran negativos anaerobios. Con eso les estoy dando una pista. Si tú tienes en la boca una lesión que llega al hueso y está infectado el hueso, solemos dar un antibiótico. Y si sabemos que son anaerobios siempre, pues lo normal es que tenemos un antibiótico destino del metronidazol. Por eso os voy a enseñar un poco el protocolo que yo llevo utilizando desde hace 12, 14 años. Que siempre, en muchos casos hacemos cirugía, pero no siempre. Podemos observar. Primero, hay que hacer una fase de desinfección que es no quirúrgica. Podemos utilizar desde métodos como el láser, métodos como las puntas de tefló o los aeropulidores o, por ejemplo, como utilizo aquí, es una punta de ultrasonidos convencional de metal tocando el implante. Y vais a ver cómo podemos obtener un resultado interesante. No obstante, la literatura nos dice que en cuanto a la profundidad de sondaje en todos estos estudios de tratamiento no quirúrgico de la periplantitis muestran que las líneas van en paralelo al suelo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasan los meses las bolsas no se han reducido. Ni colocando láser, ni colocando un antibiótico local, ni colocando gel de clorixivina. El tratamiento no quirúrgico parece que no funciona, pero ojo, el tratamiento no quirúrgico solo sin coadyuvantes como pueden ser los antibióticos sistémicos. Os acabo de enseñar que la infección llega al hueso y por tanto para mí tenemos que utilizar algún coadyuvante como pueden ser los antibióticos sistémicos. Y hasta la fecha os mostraré un estudio que hemos realizado nosotros que hemos enviado para publicar. Es un ensayo a triple ciego con resultados muy, muy, muy prometedores. De hecho, fijaros que en el 2008 Jan Linde y George May en un consenso del sexto europeo del workshop europeo sexto en periodoncia concluye que el tratamiento no quirúrgico solo parece ser insuficiente en el tratamiento de la mayor parte de casos de perimplantitis y que por tanto intervención quirúrgica es normalmente requerida. Esta frase no me gusta porque hizo que todo el mundo que trataba perimplantitis a partir del 2008 hacia cirugía y digamos tenemos que pensar a veces fuera de la pecera como digo a veces pensar fuera del outside the box no sigamos dogmas o consensos porque ese consenso que os acabo de enseñar es un consenso basado en no estudios y muchas veces que no exista un estudio científico no quiere decir que podamos aplicar la plausibilidad biológica y os acabo de mostrar que la perimplantitis llega al hueso y que es una infección de anaerobios por tanto porque no hacemos un desvindamiento mecánico normal y digamos hacemos un tratamiento con coadyuvantes de antibióticos fijaros que es una histología de algunos estudios nuestros preclínicos donde podemos observar una pérdida ósea avanzada lesiones llamamos ensacabocados que no ocurren los dientes con un epitelio completamente desestructurado es decir todo este tejido gris que es el tejido conectivo subepitelial está infiltrado de bacterias tiene ahí el llamado la llamada invasión bacteriana que es un concepto que aplico mucho en los implantes es decir si yo hago un raspado de esta superficie de implante estoy dejando en esta zona del colectivo bacterias que han migrado y han colonizado es la invasión bacteriana por tanto si esta infección queda ahí el tratamiento no queremos bueno va a funcionar pero si tenemos si damos antibiótico puede que por los espacios medulares llegue el antibiótico a estas bacterias que han colonizado por eso es importante que veáis estas histologías donde se ven estas lesiones ensacabocados que no se ven en los en los implantes estoy mirando aquí para ver si puedo bien bueno entonces esto es una fotografía de una de un periopixel de una empresa que nos hace vídeos en render fijaros esto es la superficie del implante estos rosas serían las células epitaliales del epitelio largo de unión por ejemplo y veis que ahí se interrumpen porque hay ulceraciones el epitelio cuando está inflamado se ulcera y estas bacterias que son filamentos todos estos azules son filamentos que están adheridos a la superficie de titanio pueden migrar hasta el espacio del tejido conectivo con vasos sanguíneos y hasta el hueso aquí vais a ver un render donde mostramos un poco la patogénesis entonces tenemos bolsa profunda veis aquí la ulceración del epitelio donde hay bacterias causa mucha inflamación tenemos aquí macrófagos tenemos aquí estas bacterias que están adheridas al titanio y que debido a estas ulceraciones del epitelio pueden migrar a los espacios del tejido conectivo hay muchos estudios de invasión material en periodontitis pero claramente en periplatitis hay una invasión parteriana aquí vemos un macrófago como lucha como favocita un filamento pero estos filamentos pueden inducir el complejo ral y sobre todo os fijáis aquí esto es un osteoclasto un osteoclasto que va reabsorbiendo el hueso por eso se forman estas lesiones en sacavocados es importante diferenciar lo que es una infección periodontal que yo considero que es una superficie infección que una lesión en una periplatitis porque es una infección más profunda la infección de la periplatitis es una infección verdadera por eso sí que tenemos que ser cautos a la hora de usar antibióticos pero creo que cuando hay una infección de periplatitis clara debemos usar antibióticos sistémicos entonces ¿cuáles son las fases de tratamiento de la periplatitis? primero diagnóstico segundo le hacemos un tratamiento no quirológico en muchas ocasiones cuando es avanzado en mucha inflamación con antibiótico sistémico coadyuvante explicaré cómo a veces hay que explantar el implante porque tiene mal pronóstico tiene movilidad o tiene una pérdida que no es tratable después hacemos una reevaluación y esperamos tres a seis meses es decir si hacemos una reevaluación como promulgan otros autores como en Suecia al mes o los quince días por supuesto cada quince días al mes no vamos a obtener un resultado radiológico porque no ha pasado tiempo tenemos que esperar tres meses al menos y ahí le hacemos una radiografía y sondaje para determinar si ha mejorado tanto a nivel de profundidad de sondaje como de ganancia ósea radiológica que veréis cómo puede ganar si no se gana podemos valorar realizar tratamientos con antibióticos locales en España no disponemos por ejemplo de grandes antibióticos locales como puede ser la Tridox o la Nelstin que tienen evidencia no los disponemos en el mercado pero podríamos utilizarlo en sitios muy concretos pero normalmente si no hemos mejorado la situación de los implantes con tratamiento no quirúrgico hacemos una fase quirúrgica que es la que veremos en esta charla donde hacemos una cirugía reconstructiva sobre todo utilizando xeroijectos como puede ser cerabón o con algo de implantoplastia más receptivo entonces vamos a ver un poco qué tipo de cirugías hacemos puede ser incluso que no vaya bien y hay que explantar el implante tratamiento no quirúrgico pero siempre siempre hay que hacer un mantenimiento es decir al menos dos veces al año tenemos que hacer un mantenimiento a estos pacientes subgingival con eropulvidones o anestesiando y pasando el ultrasonido como veréis yo os puedo decir y adelantar que el 50% de los casos los trato de forma no quirúrgica porque evolucionan favorablemente hay otro 50% que sí que tenemos que hacer cirugía pero menos es mucha menos cirugía de lo que nos decían los autores hace 12 años donde nos decían que prácticamente había que hacer en el 100% de los casos cirugía entonces vamos a ver cómo hacer el tratamiento no quirúrgico brevemente y os pasaré a mostrar después cómo hacemos la cirugía a día de hoy entonces el tratamiento no quirúrgico lo hacemos primero modificando prótesis modificando los hábitos del paciente de tabaco a veces moderando los tejidos blandos sobre todo tenemos que instruir al paciente en la higiene con higiene interproximal cepillos especiales haremos un tratamiento subgingival con ultrasonidos como os he mostrado en alguna diapositiva con una punta de metal como la que vemos aquí dispersa nos vamos a meter debajo de la arcilla alrededor de mi planta tocándolo y haciendo también un poquito de eliminación del tejido de granulación y puede haber cálculo también utilizamos curetas aquí es importante hacemos curetaje el curetage en dientes no es tan importante pero os he mostrado que si las bacterias infiltran el tejido conectivo es importante que legremos la pared de la bolsa entonces utilizamos curetas de metal tipo 2R2L y eliminamos también el tejido de granulación que encontramos en el fondo del defecto y ligamos con clorexidina yo suelo utilizar pues aparatos de ultrasonidos que ya vienen con una botella externa donde puedo poner clorexidina al 012 y vamos pasando alrededor y al salir el paciente por la puerta le damos antibiótico sistémico en forma de metronilazol 500 miligramos cada 8 horas 7 días tenemos que saber que el metronilazol cuidado con el alcohol no se puede tomar nada de alcohol cuando se toma el metronilazol por el síndrome de Bantabus y sobre todo pacientes con anticoagulantes orales como el sintrón que hay en España el acenocumarol porque el metronilazol puede aumentar el INR por eso muchos pacientes no deberíamos dar metronilazol y lo que hacemos es que pacientes cepillen bien la zona pueden aplicar gel de clorxidina o spray de clorxidina y sobre todo esperamos 3-6 meses para hacer el sondaje ver el cambio de sondaje ver cómo ha evolucionado tenemos que tener un sondaje inicial para ver cómo ha evolucionado a los 3 meses y ahí también podemos hacer una radiografía para ver la evolución en este esquema podéis ver un poco la animación bueno perdón un caso de los primeros que hacemos veis aquí un defecto profundo con pérdida avanzada y aquí le hacemos lo mismo tratamiento no quirúrgico con digamos tratamiento con ultrasonidos de puntas de metal irrigación subgingival y metronilazol sistémico y fijaros a los 3 meses tengo un sondaje de 4 milímetros y radiológicamente parece que ha mejorado a pesar de que es una procesis que está desajustada es un paciente que me deriva yo le he hecho tratamiento no quirúrgico pero ha mejorado radiológicamente no necesito hacer nada más no tengo una bolsa profunda pues mira no tengo que hacer cirugía y de hecho fijaros este caso lo he seguido ya en 10 años tengo una serie de radiografías la estabilidad a largo plazo fijaros si os dijera que hemos utilizado algún biomaterial pero no esto es simplemente tratamiento no quirúrgico con un largo plazo 10 años de seguimiento y estable con un mantenimiento cada 2 2 veces al año cada 6 meses viene el paciente y veis como puede ser estable pero también este caso 2010 un paciente diabético fijaros el defecto que tiene y 9 años después es un paciente que yo le hago mantenimiento cada 6 meses nada más le abestece un poco y paso ultrasonidos y fijaros como ha mejorado es una ganancia de 2 milímetros por lo menos radiológica que en los estudios de reconstrucción no se ganan 3 milímetros fijaros otro caso un defecto profundo en cazoleta 4 años después como radiológicamente tras un tratamiento no quirúrgico exclusivo que me lleva 5 minutos nada más y veis como mejora otro caso un paciente ya de 80 años una prótesis atornillada esto es cálculo que se forma alrededor del implante es una prótesis atornillada y fijaros 6 años después radiológicamente como ha mejorado veis el iberosio en esta aspira y como aquí radiológicamente tenemos unos 2 o 3 milímetros más de hueso y a 6 años no es algo que os enseñe al poco tiempo es estable en el tiempo entonces el tratamiento no quirúrgico es efectivo y de hecho hemos publicado esta serie de casos en el journal en el Yomi americano de una serie de casos a largo plazo y vemos una profundidad de soldaje inicial de 8,7 reducida a 4 y una ganancia radiológica de unos 2 milímetros y medio 3 milímetros casi 2 milímetros y medio de ganancia radiológica con un tratamiento no quirúrgico solo por eso estamos hablando de que primero debemos leer una oportunidad con tratamiento no quirúrgico y después veamos qué podemos hacer de hecho a partir de estos estudios hemos visto otros estudios que se han publicado en la literatura hemos un grupo como el de José Nart en la WIC donde ha publicado también con antibiótico sistémico y siguiendo el protocolo que yo he promulgado desde hace 12 años pero bueno sobre todo en nuestro estudio es un estudio a 54 meses de media y todos estos son series de casos donde se ha hecho un tratamiento no quirúrgico con un antibiótico sistémico coadyuvante en la mayor parte ha sido metronidazol en algunos han utilizado la oxidida de metronidazol pero siempre está presente el metronidazol porque como os decía son anaerobios gran negativos por tanto si tú tienes muchos estudios mostrando con series de casos una mejora el siguiente paso es hacer un ensayo clínico veis aquí una media de reducción de sondaje de todos estos de 2,6 milímetros y por tanto nosotros desde hace 5 años estamos trabajando ya tengo los resultados y este es un ensayo de primer nivel porque no es fácil realizar un ensayo clínico a triple ciego y en este estudio vamos a valorar tanto el sondaje a nivel radiológico a nivel microbiológico e incluso a nivel de biomarcadores de inflamación sistémica en sangre que no os voy a mostrar aquí pero básicamente hemos hecho un ensayo clínico a triple ciego que os enseño los resultados preliminares bueno los que hemos enviado ya para la revista de la publicación 32 pacientes 62 implantes y lo que hacemos es un grupo test donde hacemos el tratamiento exactamente igual en test y en control pero en el grupo test le damos unas pastillas que son metronidazol y en el grupo control llevan las mismas pastillas con que pero son es un placebo que no lleva metronidazol son idénticos al bors botes entonces al final del estudio quitamos la pegatina para saber cuál es el test y cuál es el control es decir el que administra el paciente es ciego al sintoma antibiótico no el que hace el tratamiento también porque le damos las pastillas a ambos grupos no sabemos cuál le damos y el que valora el caso el examinador también es ciego al tratamiento entonces es un ensayo a triple ciego y fijaros el nivel de sondaje ha mejorado en los dos pero la cantidad es más del doble en el grupo test se reduce 2,5 milímetros si os acordáis en las medias de los estudios que os enseñé antes era 2,6 estamos ahí con un antibiótico sistémico una reducción de 2,5 milímetros mientras que sin el antibiótico es un milímetro y a nivel radiológico fijaros 2,3 milímetros de reducción de ganancia radiológica no estamos hablando de que no se pierda hueso sino que se ha ganado 2,3 milímetros radiológicamente y en el grupo control fijaros que tienen un resultado muy bueno 1,1 un milímetro pero es que lo duplica el grupo test si vamos a la literatura de lo que os decía de tratamientos quirúrgicos con reconstrucción con ingestos óseos la media es de 2,4 o 5 milímetros de ganancia radiológica o sea fijaros aquí estamos con un simple tratamiento no quirúrgico pero no siempre funciona por eso cuando tenemos que realizar cirugía vamos a hacer dos tipos de cirugía tenemos la cirugía receptiva con colgajos que le puede ser apical con osteoplastia y osteectomía como veis aquí y la cirugía reconstructiva con biomateriales solemos utilizar mucho debido a la literatura los xeroinjectos como es el cerabón con o sin membranas de colágeno como puede ser la jason por ejemplo o la biogal pero vamos a ver qué casos utilizamos membranas y cuáles no pero siempre un biomaterial en el componente infraus entonces en junio de 2021 a fecha de junio de 2021 cómo hacemos cómo hacemos la terapia quirúrgica de la peniclatitis voy a empezar por el final cómo hemos evolucionado os voy a enseñar casos desde hace 15 años y cómo hay casos que hace unos años los hacemos de una forma y cómo los hacemos ahora pero os voy a empezar la casa por el tejado al final mostrar cómo lo hacemos primero tenemos que eliminar el rodete es decir como os he mostrado hay una infiltración una inflamación dentro del tejido conectivo por tanto vamos a hacer un rodete que quiere decir es una decisión para marginal para eliminar todo este tejido que está infiltrado e inflamado ojo como vemos aquí si tenemos zonas con escasa de cia queratinizada lo evitamos pero aquí veis que hay bastante exceso tenemos que reducir la bolsa y va a ver que las pérdidas de los implantes tienen dos componentes seguramente infraoso y supraoso y el componente supraoso hay que hacer cirugía receptiva entonces aquí vamos a hacer un desbrigamiento como veis aquí esto es un implante que hemos limpiado que hemos quitado la encía el rodete y ahora hay que limpiarlo y vamos a utilizar ultrasonidos puntas de metal y curezas fijaros la descontaminación mecánica también utilizamos ahora cada vez las empresas tienen más cepillos de titanio este cepillo es un cepillo coreano se llama R-brush que es muy cómodo y cuando lo aplicas tienes que estar sin la prótesis para poder hacer este efecto con las con el titanio vamos a aplicar la implantoplastia siempre en la parte supracrestal es decir el componente supraosio podemos aplicar la implantoplastia porque ahí no podemos regenerar nosotros solo podemos regenerar este componente que es el infraosio entonces en el componente supraosio hacemos implantoplastia aquí solo hay este implante tiene un defecto completamente supracrestal ha perdido hueso pero no hay defecto intraosio en cambio aquí tiene una componente como esta zona mesial que es infraosea ahí sí que podemos meter algún biomaterial por eso hacemos implantoplastia en la parte supraosea y en la parte inferior podemos hacer regeneración después hacemos una descontaminación química yo desde hace 12 años utilizo el héctal 24% dos minutos o más es un quelante entonces no hay digamos un estudio clínico que nos lo que nos lo demuestre podemos utilizar también gel de perósil o de hidrógeno al 2% y después hay que hablar mucho con suelo no hay una evidencia aún clara que cuál es el agente químico que podemos desinfectar porque tenemos como digo muchas veces los implantes no se infectan se contaminan y lo que tenemos es descontaminar la superficie del implante con implantoplastia y después con agentes químicos también y el agente químico yo utilizo el gel de perósil de hidrógeno y el héctal 24% como puede ser el pre-gel por ejemplo de Straub y después una vez que está desinfectado y descontaminado la superficie del implante podemos reconstruir y qué vamos a hacer vamos a componer el componente infragosio la literatura nos dice que si pones un biomaterial un xeno injerto va a mejorar y vais a ver como yo mezclo xeno injertos con LPRF y en algunos casos en los últimos 4 o 5 años pero anteriormente no utilizábamos el LPRF entonces solo utilizábamos el xeno injerto como puede ser el Ceramon y dónde lo aplicamos siempre en el componente infraosio no hacemos regeneración en el componente supracristal porque es completamente impredecible y va a causar más un problema si tenemos un defecto de este tipo circunferencial podemos dejarlo tal cual está pero si nos falta alguna pared quizás como en este caso veis que falta la pared vestibular es un defecto tipo 2 porque es infraoseo y es el tipo D de la clasificación de François porque hay ausencia en la tabla vestibular y ahí para que este biomaterial quede podemos colocar una membrana de colágeno o incluso podemos poner membranas del LPRF pero aún está mucho sin estudiar entonces a día de hoy aplicamos más membranas cuando el defecto no es de todo contenido por decirlo así pero vais a ver esto lo sabemos de un estudio de hace 5 o 6 años donde compararon xeno injerto versus xeno injerto y membrana y el resultado era parecido ¿qué pasa? que eran muchos defectos autocontenidos entonces vais a ver nosotros como periodoncistas siempre cuando hacemos una regeneración siempre colocamos una membrana de colágeno ¿por qué? porque la membrana es la que guía la cicatrización el xeno injerto es como un andamiaje que sostiene la membrana en el sitio entonces en estos casos colocamos membrana cuando el injerto no puede estar digamos estable ¿no? entonces vamos a ver algunos casos físicos y este es un caso reciente de hace un par de años donde tras el tratamiento de los quirúrgicos sigue presentando bolsas profundas y algo de supuración en estos implantes fijaros aquí este implante como está supurando y a esta paciente ya le habíamos hecho un tratamiento no quirúrgico ¿vale? no ha evolucionado bien entonces vamos a hacer una incisión en rodete fijaros en el defecto óseo profundo de estos dos implantes Strauman con bolsas de 9 milímetros y del otro lado lo mismo tenemos bolsas profundas con su curación veis la inflamación y tenemos un defecto como veis aquí muy profundo que llega hasta el tercio medio del implante además le vamos a colocar unos implantes en el sector anterior ¿vale? y fijaros ponemos un rodete muy generoso en esta zona y hay algo de rodete en el otro lado levantamos y lo que encontramos es estos rodetes que os muestro y le quitamos tejido de granulación con curetas con ultrasonidos y después hacemos la implantoplastia del componente supracrestal y regeneramos con un xeno injerto en el componente infraros en este caso y en el otro veis que antes de regenerar pasamos estos cepillos de titanio y el gel hezta al 24% entonces aquí en este caso no lo hicimos solo lo hicimos un poquito de implantoplastia en la parte cristal pero pasamos mucho el cepillo de titanio después el agente químico el hezta y después otro agente químico en este caso le aplicamos y después el xeno injerto veis el xeno injerto que está en un defecto aquí contenido pueden quedar partículas lo ideal aquí sería colocar o una membrana de E3 o una membrana de coraje fijaros a los dos años tenemos un soldaje hay retracción por supuesto pero un soldaje de 3 milímetros entonces esta es la imagen radiológica por supuesto que no vamos a esperar un relleno hasta arriba porque hemos hecho una parte supracrestal con implantoplastia recordar el implante distal prácticamente era todo de componente supraoxio y aquí podemos ver un poco el lado izquierdo de la paciente con una regeneración a los dos años y el soldaje os acordáis como estaba inflamado este implante aquí podéis ver las iniciales y aquí las a los dos años donde hay unos defectos importantes sobre todo en este implante o sobre todo en el implante 23 2.3 donde hay una regeneración evidente otro caso más reciente para que veáis un poco también los efectos de la pandemia voy a empezar por casos más actuales en el 2013 tengo este paciente que le colocamos unos implantes con tiempo paciente diabético fijaros el control radiológico y de mantenimiento de 2015 y en el 2019 a pesar de que viene a mantenimiento tiene una pequeña pérdida ósea os fijáis aquí en junio le hacemos un tratamiento pero justo viene después la pandemia entonces no lo veo hasta un año y medio después un año y medio entonces fijaros como lo que os decía la pérdida progresiva que es la perimplantitis en solo un año y medio fijaros este implante como ha evolucionado hubo la pandemia hubo después volver y fijaros como la infección como llega el hueso puede dañar los dientes de al lado fijaros el diente el soporte que tenía de un 50% y como el diente ha perdido casi el 100% del soporte por la infección del implante fijaros el gran defecto y esto es una evolución de menos de un año de un año en el implante puede ocurrir esto en el diente no y en este caso bueno vais a ver como hacemos una cirugía combinada veis aquí al levantar un colgajo vamos a encontrar mucho tejido de granulación vamos a limpiarlo con ultrasonidos el defecto fijaros que hay un defecto de una parte gran contenido importante y después pasamos este cepillo el R-Brush os voy a mostrar ahora aquí en la siguiente imagen la diferencia entre el implante antes de la descontaminación mecánica con el R-Brush y con algo de peróxido de hidrógeno fijaros como brilla el implante en uno y en otro al utilizar el R-Brush y aquí vamos a aplicar el cheno injerto para digamos reconstruir el componente infragostio veis que la parte cristal la pulimos incluso hacemos algo de implantoplastia porque esa zona va a quedar digamos el surco va a quedar esto va a ser como un pilar transhipitelial la parte esta del implante el surco que se va a formar aquí va a quedar pegado a un implante entonces es importante que sea pulido lo ideal incluso sería aquí pulir aún más estas microspidas ¿qué pasa? estos son implantes de 3,5 diámetro y con una pared muy fina si yo me paso con la implantoplastia puedo crear una complicación mecánica que es que rompa el implante porque tiene una pared fina es una conexión interna por eso aquí no puedo hacer tanta implantoplastia pero bueno veis aquí un poco el resultado tras el relleno radiológico veis que rellenamos hasta el componente infraóseo veis aquí me lo marca el pico óseo yo voy a rellenar solo hasta aquí y esa es donde ponemos el injerto lo veis y este es el resultado pues 6 meses después veis un poco la evolución pero hay que ver que se hace a ver el tiempo y eso es lo que vamos ahora a enseñaros casos o más las que deberán el tiempo otro paciente que está en tratamiento no quirúrgico vemos que sí una bolsa de 10 milímetros en este implante es un implante que lleva años en su boca 10 años y tiene un defecto moderado en este implante entonces tenemos una cirugía reconstructiva del año 2014 fijaros la cirugía del año 2014 y había sido publicado el estudio de Ross Hansaker 2014 donde comparaban xeroinjerto versus xeroinjerto y membrana de colágeno y donde había diferencia entonces hoy en día hubiese colocado un injerto aquí perdón una membrana de colágeno pero acababa de ser publicado este estudio y mostraba que no había diferente entonces decidí en este caso colocar solo el xeroinjerto en este defecto veis como está rayado el implante porque previamente habíamos hecho digamos tratamiento no quirúrgico veis aquí como suturamos incluso suturamos alrededor de la prótesis veis aquí radiológicamente como hay un relleno radio opaco por culpa de el xeroinjerto y aquí veis a los 5 meses hay una pequeña recracción de tejidos pero hay una bolsa de 5 milímetros el paciente no le gustaban sus dientes y después que hemos saneado y mejorado estos implantes le realizamos una prótesis veis aquí a los 5 meses la estabilidad radiológica del defecto fijaros a los 2 años ya tiene los dientes como le gustan con un perfil más largo para que al sonreír se vea más el borde incisal el sondaje sigue siendo de 5 milímetros y a nivel radiológico es muy estable como veis aquí veis que es muy estable y fijaros que incluso a nivel le hago un escáner de control y os acordáis que no había hueso para nada en la zona vestibular de este implante veis el canal del naso palatino es el implante 1.1 y veis que aquí hay hueso y cuando vemos hueso en un escáner es porque hay bastante hueso muchas veces levantamos un colgajo y vemos que hay hueso en los implantes cuando en el escáner parecía que no entonces os acordáis que aquí en esta zona no tenía nada de hueso y hemos colocado un xeroinjerto que ha quedado muy estable en el tiempo y esto es a los 6 años de seguimiento veis aquí sondaje de 5 milímetros 6 años y radiológicamente como está muy estable el implante otro caso es un defecto también 2014 antes de la publicación de este ensayo pero yo aquí desmonto la prótesis es fácil y realizamos una cirugía de reconstrucción entonces veis que cuando levantamos vamos a encontrar tejido de granulación vamos a limpiar bien con ultrasonidos con las curetas legrando bien todas las paredes del defecto vamos a lavar químicamente con gel de esta al 24% dos o tres minutos como quedante lavamos bien el consuelo y en este caso he raspado un poquito de hueso autólogo y lo he mezclado con un xeroinjerto de reabsorción lenta y vemos que lo colocamos solo un componente infraposión en este caso decidí colocar una membrana primero porque era fácil acceso y era para proteger un poco que era un componente aunque fuera un cráter era bastante ancho una cosa es que sea un defecto estrecho y otra cosa es un defecto ancho y aquí decidí colocar una membrana hoy en el 2021 hubiese colocado este xeroinjerto mezclado con LPRC y seguramente hubiese colocado simplemente unas membranas de LPRC para proteger dos o tres membranas bueno aquí veis la evolución a los dos años veis la estabilidad estos materiales es importante utilizar estos materiales de xeroinjerto porque son más estables a largo plazo entonces en estos casos lo veo quizás incluso más más indicado veis la estabilidad a los dos o tres años otro caso reciente fijaros paciente periodontal le colocaron implantes veis como están ya estas zonas hay una supuración estos dos implantes centrales con bolsas de nueve casi diez milímetros y vemos como medio tienen dos fístulas en la ansía supura hay unos defectos que afectan al tercio medio de estos implantes que habían sido colocados con injertos óseos pero lo que no se puede haber hecho es estos implantes son pacientes periodontales un paciente de 38 años es una periodontitis diríamos estadio 4 grado C actual o periodontitis antigua agresiva porque es muy joven y fijaros la gran pérdida ósea con cálculo lo que lo podemos hacer es hacer implantes en pacientes sin tratar la enfermedad primaria como es la enfermedad periodontal por eso es importante siempre a los pacientes hacerles ver que primero hay que sanear las bocas tratar las canes las periodontitis y una vez que esté estable se hacen los implantes en este caso hicieron al revés entonces fijaros como hay una inflamación evidente y con fístulas esto es muy raro ver fístulas en la zona digamos cuando hay un absceso periapical sí pero no cuando hay un absceso periimplantario o periodontal entonces fijaros como se ve claramente esta inflamación con supuración hacemos un tratamiento no quirúrgico y los dientes mejoran todos es decir no le tengo que hacer ninguna cirugía se reducen las bolsas pero no hago estos implantes a pesar de haber hecho el protocolo que os he promulgado del antibiótico porque son implantes estos por ejemplo son implantes Astra que tiene una superficie que se llama Oseospir que una vez que se contamina es muy difícil de controlar ha mejorado el sondaje etcétera pero sigue habiendo problemas en estos implantes entonces hacemos la cirugía reconstructiva este es otro cepillo de titario de una marca coreana donde vas directamente en los valles de las roscas con una pieza de mano y hacemos una descontaminación mecánica también con el LR-Brush como se dice que generan los restos que hay aquí de placa vamos a medir el defecto y lo que es el componente supracrestal hacemos implantoplastia y el componente infraoxio lavamos y pasamos el ultrasonido entonces fijaros como aquí vamos a utilizar el LEPTA al 24% parece un cerebrito diría parece la imagen lo dejamos dos minutos es un quelance que va a desinfectar la superficie del implante y aquí aplicamos ya el llamado estiquivo mezclamos un sero injerto con membranas de LPRF troceadas y lo cubro después con membranas de LPRF yo intento mezclar lo que es un bote por ejemplo de un gramo de cerabón de partícula fina partícula fina que tiene una gran porosidad y es muy hidrófila es decir va a absorber muy bien la sangre y esa membrana de LPRF que hemos concesionado la troceamos la mezclamos y eso después de mezclarlo le aplicamos el fibrinógeno que hemos extraído antes y eso va a formar el estiquivón y me gusta para utilizar en las perifláticas lo llevo utilizando 3-4 años suturamos y aquí veis la evolución pues a los 6 meses o un año veis que hay un componente supracrestal que vamos solo a pulir y aquí vemos un sondaje de 3 milímetros 2-3 milímetros cuando tenía 9 milímetros y sobre todo que hemos hecho una cirugía reconstructiva esto es en el 2020 son dos años después la ha madurado veis que aún ha migrado coronalmente sondaje de 2 milímetros y aquí tanto un implante 1.1 como el 2.1 aquí veis radiológicamente la evolución al 2019 2020 no está igual fijaros el componente supracrestal no lo regeneramos y los picos óseos el defecto eso llegaba prácticamente hasta esta espira fijaros lo que hemos reconstruido y este es un control un escala de control a los dos años donde se ve parte del sticky bone como se va integrando con el hueso nativo y protegiendo este implante reduciendo la bolsa mucho más integrado con el implante 2.1 fijaros otro caso de un implante del mismo estilo Astra oseostif es un defecto más pequeño quizás por haber utilizado pilares muy cortos tenemos que utilizar pilares transimplantes más largos tras el tratamiento no quirúrgico sigue con defecto óseo y aquí vemos una cirugía reconstructiva vale vemos un defecto completamente circunferencial pero estamos en el año 2012 este es un caso traté hace 10 9 años y fijaros antes de este el estudio de Rox Hansa que es de 2014 colocaban membrana o no membrana daba igual nosotros como periodistas siempre colocamos membrana entonces en este defecto yo hoy quizás no le hubiese colocado una membrana porque es autocontenido lo veis es un defecto tipo 1A con todas las paredes y aquí vamos a colocar un chelo injerto y una membrana de cómplice hoy al copio hubiese colocado el sticky bone por ejemplo y unas membranas del EPRF veis que es año 2012 estas estructuras no las utilizo ahora son de 4C utilizo estructuras más finas fijaros como hay un relleno radiológico pero tú tienes el hombro del implante y de la corona aquí el hombro del implante no donde es la restauración aquí va a haber siempre infiltración porque la unión de la corona con el pilar siempre va a haber atornillada va a haber bacterias por tanto el epitelio graficamente aquí va a haber un remodelado óseo siempre por acomodación de la llamada anchura biológica esto no es una pérdida ósea por peripelatitis es una pérdida ósea acomodando al espacio biológico porque esto es como si talla su diente su gingival desde el hombro del tallado hacia abajo tiene que haber el tejido conectivo entonces tiene que reabsorberse el hueso lo importante es que vemos aquí la estabilidad a largo plazo de esta cirugía reconstructiva podéis ver aquí incluso a casi bueno que son 9 años como veis aquí 2021 muy estable este defecto importante casi 10 años después estable en el tiempo o este caso incluso con más años 2007 bolsa de 10 milímetros defecto mesial que aplicábamos también un chero injerto en este caso de origen bovino vemos aquí como aplicamos el chero injerto y colocamos una membrana de colágeno hoy en día ahora ya hemos parecido a la cirugía quizás quizás con más el sticky bomb mezclado con el chero injerto y membranas de colágeno o membranas del EPRF y veis la estabilidad a largo plazo también casi 10 años después de este de este gran defecto veis aquí 10 años de seguimiento sondaje de 9 milímetros pasamos a 4 milímetros en el tiempo es la estabilidad a largo plazo en el cielo y por último este caso que es muy interesante que traté en Londres hace 15 años 16 años es un de los casos a más largo plazo es un paciente UVH positivo que tiene este implante que había sido colocado 10 años atrás y tiene una pérdida avanzada que llega al seno que nota vibración del seno incluso entonces aquí aplicamos una regeneración en aquel momento solo teníamos la hidroxapatita del dios en aquel momento y aplicamos el concepto de regeneración ósea con seno injerto y membrana de colágeno igualmente el defecto infraóseo y como rellenamos con una membrana de colágeno por fuera como es lo que había en el año 2004 estamos hablando del año 2004 esta es la evolución radiológica a los 6 meses por supuesto que no vamos a rellenar el componente supraóseo pero sí esta zona a los 6 meses el paciente se le diagnosticó un sarcoma de capos en el paladar empezó con terapia antirretroviral entonces podemos observar como el digamos el estado inmunológico del paciente empeoró a nivel distal del implante incluso parece que ha empeorado radiológicamente y esto es a los 18 meses año y medio pero con la terapia antirretroviral que le aplicaron la maduración se fue mejorando es decir como el componente del paciente por si digo tratamos pacientes en implantes pero también en el tratamiento de la periplantitis y este paciente inmunológicamente mejoró después a los 3 años entonces fijaros hay que preguntar la evolución del caso 2004-2008 y ya más tarde 15 años después es decir fijaros la ansía como incluso migró 15 años después coronalmente se retrajo mucho la ansía del molar que está detrás pero la estabilidad a largo plazo de este defecto es obvia hay una pequeña pérdida es un paciente que no tuvo mantenimiento no hizo mantenimientos adecuados pero a pesar de ello ha sido estable 15 años atrás en el tiempo estos de los casos que conozco con más tiempo de seguimiento tras cirugía reconstrutiva de periplantitis caso tratado hace 15 años hoy en día lo haríamos muy parecido pero quizás aplicando más el sticky bone y en aquel momento no había cepillos de titario hoy aplicaría algún cepillo de titario es una prótesis estementada en este caso no podría descementarla entonces debíamos que tener cepillos digamos como estos que son como monoprenados y aquí podemos ver el seguimiento de a 15 años como os dije un diente un implante que estaba prácticamente en el seno y como es estable en el tiempo para concluir el tratamiento de la periplantitis es que primero es muy prevalente uno de cada cuatro pacientes uno de cada cinco personas que tienen implantes a los 3-4 años ya tienen periplantitis uno de cada cuatro personas que las lesiones periplantarias son más agresivas que las periodontitis es decir una vez que se instaura progresa rapidísimamente hay que atajarla rápidamente no es como una periodontitis porque llega al hueso analicemos los factores de riesgo no es solo tratarlo hay que ver modificar hábitos de conducta del paciente adecuar la prótesis para higiene y que el tratamiento no quirúrgico que os he mostrado puede mejorar la situación clínica radiológica en un 40-50% de los casos podéis manejarlo así pero hay que esperar tratamiento no quirúrgico exhaustivo con ultrasonidos con curetas dar el antibiótico al mecanario de la zona 500 miligramos cada ocho horas siete días y revaluarlo a los tres meses con una radiografía y con sondaje seleccionemos el caso que necesita cirugía el componente infragoso aplicamos un chero injerto y el componente supergestal seguramente tendremos que hacer algo de implantoplastia por eso es una cirugía combinada de receptiva y regenerativa ahí no queda hay que hacer prevención y hay que mantener los implantes tanto antes de colocarlos como después es decir tenemos que tratar las infecciones primarias después colocar implantes el implante una vez que está colocado hacer un programa de mantenimiento y aquellos casos que han enfermado de perimplantitis también hay que aplicarles después un mantenimiento al menos dos veces al año cada seis meses por eso mensaje importante si queremos tener menos perimplantitis mantengamos más dientes porque el diente puede aguantar mucho tiempo y sobre todo porque ocurre esto una vez que perdemos implantes se producen grandes colapsos fijaros aquí esta mandíbula posterior derecha donde hay un defecto esta paciente había perdido implantes por perimplantitis y como decimos muchas veces cuando se pierden los dientes se produce un colapso en sentido horizontal cuando perdemos implantes el colapso se produce también en sentido vertical por eso cada vez están más de moda las cirugías reconstructivas en sentido vertical porque tenemos que construir casos de implantes perdidos cada vez más por eso aquí ya no es el tratamiento de la perimplantitis es el tratamiento de las secuelas de una perimplantitis y de la pérdida de ese implante y aquí podéis observar el defecto en C profundo en este caso veis un defecto tiene una parte de autocontenido pero hay una zona importante que veis ahí de un defecto vertical importante esta es la famosa torre de Hércules de Misionada en la Coruña en Galicia es un faro romano con más de 2000 años de antigüedad y vamos a hacer una cirugía reconstructiva y yo un protocolo que os voy a enseñar ahora que os puede ayudar mucho sobre todo en BOCIS es aplicar la técnica descrita por Urban en regeneración vertical con membranas de refuerzo de titánio pero yo lo que aplico es a lo injerto puro particular como puede ser el más grave sin ningún hueso autólogo y ojo menos morbilidad para el paciente porque no le quitamos hueso de otra zona y ojo la reentrada la hago a los 6 meses 6 meses en muchos casos en algunos casos espero más pero a los 6 meses me he encontrado ya muchos casos donde puedes colocar perfectamente el implante y no los 9 o 12 meses que promulga Urban entonces aquí podéis observar este caso una vez abierto el colgajo fijaros hay un componente infraose que es ese que va a regenerarse más fácil pero hay un componente vertical es un gran defecto vemos como levantamos el colgajo lingual un colgajo lingual y aquí vamos a aplicar un injerto a lo injerto particulado como el más grave que tiene un componente mineralizado y otro desmineralizado es lo ideal porque uno va a tener más BMP es que no pero es completamente el halo injerto con una membrana de refuerzo digital es decir no colocamos fijaros el componente vertical en este caso es desde aquí hasta aquí es un componente de unos 5 milímetros cológenos lo sellamos con las chinchetas sumergimos como la técnica descrita por Urban y lo dejamos cicatrizar fijaros aquí que gran aumento veis la integración de la membrana de refuerzo de titanio la chincheta y veis como estaba el defecto y como ha sido reconstruido tanto en altura como en grosor veis aquí la diferencia de un componente fijaros vertical mucho mayor y en anchura y aquí podemos ver la reentrada prácticamente a los 6 meses fijaros la comparativa de uno a otro veis que la línea de la cresta es pláticamente plana al suelo lo veis plana al suelo mientras como estaba antes con un A en C es decir tenemos un aumento en vertical muy evidente con un empleo de un armo injerto como es el más grave y lo que me gusta de estos micromateriales es que se integran rápidamente y hacen un turnover muy rápido aquí no utilizaríamos un shenny injerto porque tendríamos muchas partículas pero esto era levantar la membrana un hueso duro como dice Curie sangrante freso fijaros la anchura de casi 8 milímetros de anchura de la cresta y al fresado como sangre es un hueso sangrante idóneo es un hueso casi nativo utilizando un alo injerto como es el más grave en este caso colocamos implantes de plataforma ancha como son los implantes White Neck de Stralman fijaros el defecto que había y como hay un componente de regeneración vertical evidente veis aquí la línea del defecto original y como hay un componente vertical esto lo tenemos que hacer con alinjertos y aquí vemos la evolución a un año fijaros un año la estabilidad ya una vez hecha la prótesis perfecto el nivel de los óseos incluso radiológicamente con un escáner como veis aquí y aquí a los dos años es un caso que ya lleva dos o tres años de tratamiento del 18 fijaros la estabilidad de este hueso no se aprecia en restos de partículas por eso el objetivo aquí es ganar hueso para colocar un implante utilicemos un alo injerto si queremos ganar hueso para estabilizar un defecto o ganar volumen utilicemos un Schoenberg pero no olvidemos que lo importante es salvar dientes y como dice Jan Linde es muy fácil quitar un diente y poner un implante pero hay que darse cuenta que en un paciente periodontal que son la mayor parte de los pacientes no es que perdamos el diente y ganamos un implante sino que en realidad estamos añadiendo una nueva dimensión al problema del paciente es decir este paciente tenía el problema periodontal pero una vez que le hemos metido un implante esa dimensión se extiende ya a también poder padecer otras patologías como son las de implantitis cuando él tiene mucho mucho chance como dirían ustedes de tener la enfermedad perimplantaria y nada os doy las gracias por este día de verano de San Juan os dejo mi correo electrónico por si en algún caso quieren mandar algún caso para comentar o asesoramiento y nada estoy a vuestra disposición muchísimas gracias Antonio por esta espectacular presentación tenemos algunas preguntas con Arturo no sé si te gustaría comenzar bueno sí hablando de aloinjertos y saninjertos tenemos dos preguntas que un poco la podemos poner juntas uno es la ventaja de utilizar saninjerto en general y después perimplantitis la ventaja de saninjertos en comparación con aloinjerto otra forma de preguntar podemos utilizar aloinjerto después perimplantitis sí eso es una buena pregunta y es decir nosotros yo por ejemplo si quiero ganar hueso para después colocar un implante como es en las generaciones verticales me gusta dar alinjerto porque cuando voy a colocar un implante me encuentro un hueso como si fuera un hueso nuevo normal sangrante como dice Curie si yo quiero ganar volumen estabilidad en el tiempo de forma horizontal ahí es donde yo utilizo más el shenio injerto pero claro la pregunta viene en los defectos perimplantados y ahí es donde yo digamos el lado inerte del shenio injerto que es osteoconductivo yo por eso le aplico el LPRF para darle algo de digamos de viabilidad me da la osteoconductividad el material y aporto el plasma rico fibrina y el leucocitos del LPRF está claro que son digamos lo que hablaba a veces de la evidencia científica hay que demostrarlo hay que hacer estudios clínicos y también podemos valorar usar algo injerto yo si utilizo algo injerto no necesito utilizar LPRF pero podemos valorar también utilizar algo injerto particulados en defectos perimplantarios hay algún estudio ya que empieza a salir pero bueno sabemos que digamos que para utilizar los algo injerto tenemos que tener unas garantías unos sellos de calidad y cada vez es más difícil aplicar los algo injerto en los pacientes tenemos que hacer una trazabilidad el material lo pedimos específicamente para este caso el paciente tiene que hacer un consentimiento entonces yo estoy alo injerto lo estoy seleccionando donde no tengo duda de que es la única forma de restaurar en cambio la perimplantitis llevo 15 años tratándola y con muy buenos resultados con el chelo injerto entonces bueno no me complico tanto lo único que la aplico ahora es el LPRF perfecto quizás a veces hablaste un poco de agregar una dimensión al problema en los pacientes periodontalmente comprometidos ¿cómo podemos limitar este problema? ¿cuál es tu opinión del rol que puede jugar el tejido queratinizado perimplantario en la prevención de la perimplantitis? bueno a ver está claro que los tejidos blandos sellan los implantes nuestro grupo ha investigado mucho no la parte externa de la encía queratinizada o no sino la parte interna porque se ha intentado desarrollar implantes donde la unión pudiera ser como de un diente donde hay fibras que se insertan al titanio pero no lo hemos logrado se ha modificado la superficie del titanio solo con una pequeña rugosidad porque al conectivo le encanta que haya un poquito poquito de rugosidad por eso se hace una acidificación sola pequeña de la superficie del titanio hemos publicado este ensayo en preclínico y no hemos obtenido una mayor inserción en la parte externa sí que es cierto que hay una tendencia que cuanta mayor encía queratinizada mejor siempre y cuando el paciente tenga una buena higiene es decir si tú tienes un paciente con mala higiene por supuesto que la encía queratinizada o no queratinizada no va no va a funcionar bien pero el problema es que con el tiempo muchas veces la gente piensa que ve un caso de periplantitis y que no tiene encía queratinizada es que le pusieron el intante y no tiene encía queratinizada pero no porque estoy seguro que esos casos tenían encía queratinizada y el problema es que en los dientes cuando perdemos hueso por periodontitis la encía queratinizada sigue estando presente porque se sabe porque hay digamos un tejido de glomación que viene del ligamento periodontal los implantes no tienen ligamento periodontal los implantes cuando pierden hueso no solo pierden hueso pierden también encía queratinizada entonces no es que la periplantitis haya ocurrido porque haya ausencia sino que ha perdido hueso y pierden hueso y también la encía queratinizada eso lo vemos mucho los pacientes periodontales veis un típico ejemplo un paciente muy periodontal siempre tiene encía queratinizada con una pérdida avanzada y tú ves un paciente con muchos implantes con gran pérdida y veis que ninguno tiene encía queratinizada porque se pierde nosotros estamos estudiando cómo ganar esa encía queratinizada que ese es el siguiente tema y está claro que los dientes es mucho más fácil porque tenemos el ligamento periodontal y esa es la clave es un ensayo que hemos hecho estoy acabando para redactar en preclínico y donde demostramos claramente que tú a un diente le quitas la encía queratinizada y vuelva a crecer siempre si a un implante se la quitas no crece tienes que hacer algo para que crezca por eso es fundamental primero lo que decías primero la prevención intentemos mantener los dientes y después si ponemos implantes hagámoslo bien primero tratar las enfermedades primarias la periodontitis ponemos el implante poner el paciente un programa de mantenimiento y después no está exento de tener problemas como sabemos pero si hacemos un programa de mantenimiento reducimos el riesgo de primatitis tres veces o sea que es importante tengo otra pregunta hablaste mucho sobre el uso de PRF y también membranas colágenas ¿en qué caso utilizarías una sobre la otra y cuáles son las ventajas? vamos a ver yo soy usuario del PRF pero no soy un digamos un ¿cómo se dice? estos que van a misa no soy un seguidor no soy pintoniano sería de Nelson Pinto pero sí que me gusta el PRF en el manejo no sé si se puede decir que Botis está desarrollando un producto que es una hidrosepatita bovina pero que va a tener un más fácil manejo porque incorpora un ácido hialurónico que hace que sea más manejable que se fabrique un estiquivo le llamamos estiquivo pero sin utilizar el PRF y lo que se está viendo es buscando la manejabilidad vosotros sois expertos en esto y lo podéis aportar más cosas pero yo el PRF lo utilizo mucho por la manejabilidad por ejemplo cuando hago una elevación de seno es muy cómodo porque pones unas membranas del PRF en la membrana de Schneider y después pones este estiquivo que no es como cuando pones hidrosepatita suelta y puede perforar ¿entiendes? aparte de perforar la membrana o sea veo más propiedades mecánicas que la propiedad digamos biológica en sí que seguramente pueda existir pero aún está por demostrar y claro yo la tendencia cuando haces regeneración horizontal el estudio de Lobaina claramente dicen que ponen siempre una membrana de colágen sino por aumento horizontal y después colocan las membranas del EPRF protegiendo esa membrana de colágeno entonces bueno es cierto que los implantes cuando hacemos periplantitis tenemos poca ansiedad que la optimizada en muchas ocasiones entonces no quiero a veces complicarme la cirugía colocando una membrana de colágeno que sé que va a quedar expuesta a la semana prefiero que quede expuesto unas membranas del EPRF sé que no es un efecto barrera como una membrana de colágeno como la Jason de una absorción un poco más lenta pero a la hora de que se abra la herida o que se contamine me da menos miedo ¿entendés? entonces en periplantitis yo tiendo a utilizar más membranas del EPRF mientras que si hago aumento horizontal utilizo membranas de colágeno perfecto bueno Antonio es un día precioso de verano aquí es un poco tarde y la gente en Colombia me imagino que ya quiere volver a atender a sus pacientes muchísimas gracias por esta presentación gracias Antonio hoy por la tarde no se pueden perder las presentaciones del doctor Sergio Kahn y María Marta Fernández va a ser una conversación muy entretenida en cómo manejar los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes muchísimas gracias por su atención gracias Arturo gracias a ti gracias a Antonio y a todos gracias bueno gracias gracias un saludo un abrazo gracias Antonio chao María tu cámara tu micrófono gracias un saludo